En el día de hoy vamos a ver el nivel 1511 que nos pide que quitemos las 5 mascotas. Acá lo que tenemos que lograr es ir bajando lo más rápido posible las bombas. Más que las mascotas, las bombas. Las bombas es lo que nos va a cargar el fuego artificial primero y después lo que nos va a ir eliminando estas flores que se van bloqueando entre sí. Así que, ven, ahí voy metiendo la bomba y ya directamente las hago explotar como para no darle tiempo a que me las bloqueen. Es lo mismo otra vez. Ahí libero la mascota, baja la bomba, la utilizo. O sea, eso es fundamental. Van a ver ahora que me va a quedar la mascota de la derecha sin ninguna flor. Por las mismas bombas, ven. Listo, yo la dejo esa mascota, no la libero. Esa ya es una mascota que con una granada simplemente con eso ya la voy a liberar. Acá me tengo que dedicar a esto, ven. A tratar de meter bombas para ir liberando esas flores y poder eliminarlas. Con otra granada o con el mismo fuego artificial. Ven acá tengo una mascota que entre todos fue bastante fácil. Y ahora nos quedan las dos de la izquierda. Lo mismo, ahora tenemos que ir corriendo. Ven, voy a tirar donde están las granadas como para ir eliminando hacia los costados. Ven, me va bajando. Ven, ahora en la segunda columna, empezando a la izquierda, tengo una bomba. O sea que también la puedo utilizar ahí para liberarla. Ven, justo me queda en el medio. Y lo mismo, volver a tratar de eliminar. Ven, ahora meto la granada. Me la libera y utilizo el fuego artificial. Y con la otra básicamente pasa lo mismo. Voy a utilizar la granada como para dejar toda la parte de abajo libre. Bueno, ahora simplemente llenar el fuego artificial y el nivel estaría superado. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en un próximo nivel. Chau, chau.